Genial. Camarón, yo cuando escucho ahora tantas versiones camaronistas, me pongo mal. Porque Camarón no cantaba como Taka se está cantando ahora. Camarón era un hombre que cantaba muy bien, sabía cantar muy bien. Camarón cantaba por fandango mejor que el que lo inventó. Y cantaba por taranta mejor que el que lo inventó. Y cantaba por bolería que requete bien, cantaba por todo, cantaba muy bien. Y entonces ahora se ha quedado de Camarón nada más que los triples. Pero claro, eso no es Camarón. Camarón, yo tengo el honor de haber sido amigo suyo, haber sido compañero y de haberlo respetado. Y de conocer su vida bastante bien. Y lo respeto y lo quiero después de muerto muchísimo. Y jamás puedo decir algo que no esté bien de Camarón porque todo lo hacía bonito, todo. Era miel. Gracias.